No voy a hablarlo ahora. Además, tu jefe es Fernando, no yo. Y cualquier cosa que tengas que hablar referente a la empresa, que sea con él. Pero lo que tengo que hablar es con usted, señor. Usted es quien me importa. ¿Qué estás tramando? Porque tú no das puntadas sin hilo. ¿Por qué quieres irte justo ahora? Todo esto me parece muy sospechoso. Pero ese no es mi problema, Rosora. Señor, necesito que me dé una oportunidad de explicarle. Yo no le he hecho nada malo, sería incapaz de hacerle daño. Tiene que creerme, Honorio. Prefiero no pensar. Está bien. No tengo nada más que hacer aquí si usted no confía en mí. Respeto su decisión, señor, pero quiero que sepa que yo en esta hacienda me quedé todo este tiempo fue por usted. Qué delicado. Lo que quieras hacer es cosa tuya. A mí me tiene sin cuidado. Ya puede estar feliz. Logró lo que quería. Me voy de esta hacienda. No, no estoy feliz. Voy a estar feliz el día en que todos sepan la clase de vagabunda que eres. Señor Bajo. Hoy no, hoy no, hoy no. No, es que es importante. Mírenle, mírenle, mírenle. Espérate, espérate. Estoy limpio. ¿Te bañaste? No, no, ser ansioso. No, hablé con todas mis ex. ¿Cómo que no se bañó? No, no, no perdaste. Espérate un ratito. Yo le recuerdo que los papeles. Sí, sí, sí. Además fue Sandra a mi casa, pero no pudimos conversar. Ah, muy bien, te felicito. Señor, como le está diciéndome... ¡No seas pesado! Espérate un rato, hombre. ¿Y qué fue? ¿Terminaste con todas? No, no terminé, pero me disculpé con todas. Ah, muy bien, Pato. No vale nada. No, no, no. Sí, me disculpé con todas. Hola. Sandra. Estos son los papeles que tenía que firmar Alejandra. Dáselos a quien corresponda, por favor. Adiós. Te aconsejo que no vayas. No vayas, no vayas. Está de mal humor. Hoy estoy dispuesto a todo. Eso. ¿Qué hace mi hermano ahí? Se le fue a declarar a Sandra. ¿Qué? Pero ¿cómo pude juzgarme tanto con esta chica? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que se me parecía tanto a nuestra hija. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que mentir? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Me odia? Marga, me odia, Honorio. Dígase su hijita. Yo... Yo no me puedo quedar acá. ¿Para qué? Si desconfíes de cada paso que doy. Si te vas, le estarías confirmando que ocultas algo, Ale. Ay, ¿pero qué hago? No tengo opción, Norma. No, no te puedes ir así. ¿Le quieres dar la razón a mi mamá? Hay cosas que ustedes no pueden entender. Lo haces por Fernando, ¿verdad? No soportas verlo al lado de esa mujer y no poder decirle que lo quieres. Yo te entiendo, Alejandra. Te entiendo perfectamente bien lo que sientes. Es un infierno en el que vives. Yo comprendo por qué te quieres ir. Tal vez sea lo mejor, hijita. Señor. Señor. Sí. ¿Qué pasa? Hay un problema. Hay un problema de... ¿Qué pasa? Hay un problema de dinero, señor. Hay un problema de dinero. Hay una malversación. Hay una malversación de fondos. De fondos por un montón de millones de dólares. Han sido pequeñas cantidades, pero en total ha sido una cantidad enorme que ha sido transferida a una empresa fantasma, señor. Una empresa fantasma, sí, señor. ¿Empresa fantasma? Sí, señor. ¿De quién? Alejandra. ¿De quién? Alejandra. Habla alto. ¿De quién? De Alejandra, señor. Alejandra Vivanco ha estado robando. Alejandra, no puede ser. ¿Cuándo te enteraste? Anoche, señor, anoche. Pero nadie me escucha. Nadie me escucha. Yo tengo que hablar esto con la terapeuta. Pero no, no. ¿Cómo hacemos? Llamo a Fernando. No, no, no. Convoca a un directorio. Esto es muy grave. Vamos, urgente. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Sí, sí, señor. Estos son los papeles que firmó Alejandra. Ah, gracias. Permiso, que el chino envíe a más. He venido para que hablemos. No tengo nada que hablar contigo. Bueno, entonces me vas a escuchar. Lo va a matar. ¿Y no? Shh, déjame escuchar su humillación pública. No voy a dejar que hagas. No, no te muerdas. No pienso escucharte. Quería decirte que tenías razón en todo lo que dijiste acerca de mí. ¿Qué? He sido un mujeriego. Toda mi vida he sido un mujeriego. He estado con 257 mujeres, le he pedido perdón a 239, solo tres me perdonaron. El resto me tiró la puerta, el teléfono o me devolvió un mail con puros insultos. Quise estar en un convento para budistas o en un templo. Descubrí que tres están muertas, dos están desaparecidas y el resto no quiere saber nada de mí. Eres un idiota. Sí, puede ser. Pero quiero cambiar. Hay cosas que no cambian, Pato. No, esto sí. Porque yo te quiero, Sandra. Pobre mi hermano, qué papel. Va bien, va bien. Yo todavía tengo esperanza, no me lo han lanzado por la ventana. Mira. ¿Qué? Acá está la plata y los pasajes. ¿Y de dónde sacaste plata? Ah, vendí mi carro. Ay, David, no has debido de hacer eso. ¿Por qué? Ya está hecho. Además, vale la pena. Tú vales la pena. Ay, te quiero mucho. A ti. Tú no quieres a nadie. Sí, es verdad. Hasta ahora, mi relación más larga había durado tres semanas. Siempre con mujeres casadas o comprometidas. Pero te juro que nunca les quise hacer daño. Lamentablemente, cuando juegas con los sentimientos de las personas, siempre hay alguien que sale lastimado y nunca fui yo. ¿Y para qué me dices todo esto? Porque si quiero empezar mi vida contigo, tengo que borrar todo mi pasado. Yo. Escúchame, Sandra. Te juro que nunca he sido tan sincero. No he sido sincero así nunca en mi vida. Ay, pero ¿cómo va a decir eso que tan imbécil? Te he abierto mi corazón y no he sentido vergüenza. Bueno, quizás sí, un poquito. Pero dime, si tú no quieres estar conmigo, si no sientes lo mismo que yo, te juro que no te vuelvo a molestar. Me voy por esa puerta y no me vuelves a ver nunca más. ¿Qué dices, Sandra? ¿Quieres estar conmigo? Dime, Sandra, te juro que no te vuelvo a molestar si me dices que no. Pero, por favor, respondeme. No. No quiero estar contigo. Por favor, vete y déjame en paz. Sí. Está bien. Adiós. No, no le hagas eso. Ay, ya rompí el corazón. Ay, ahora sí ya fue. Señor Pato. Johnny, ¿qué es lo que me ibas a decir? Y recién me lo dice Johnny. Gente, te decís... No, 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 cuando sea algo importante me interrumpe. Correcto, señor. Bueno, hay que organizar todo, pero un directorio. Bueno, anda con Juan Pedro. Sí. Si tú dejas ir a ese chico que ha confesado su vida, es más, que ha cambiado su vida entera por ti, te mato. Él me engañó. Pero se arrepintió y te pidió perdón. ¿No te das cuenta de todo lo que ha hecho por ti? Ese hombre te quiere de verdad. Si tú no eres feliz con él, no vas a ser feliz con nadie. ¿No te das cuenta? Lo que es increíble es que tú también estás enamorada de él. Por favor, anda, búscalo. No lo dejes ir, no tengas miedo. Arriesgate. Inténtalo. Si no funciona, pero al menos lo intentaste. Si no, sí tienes razón. Sí, sí, mejor que no se vaya. Mejor. Betty, llama al directorio. Tenemos reunión urgente. Jefe, ¿por qué esa cara? Y llama a la policía también, por favor, y me la pasas. ¿La policía? Sí, vete a la policía, apúrate. Todo está saliendo mejor de lo que esperaba. Pero el mocoso sigue vivo. ¿Dónde está ahora? Por ahí, lo mandé a jugar. ¿Vos a creer que ahora Fernando quiere que esté de profesora particular? Por favor, no te pases. Tiempo al tiempo. No todo sale bien. No todo sale mal. Lo único que me preocupa de que Alejandra se haya ido por su cuenta es que pueda volver cuando le dé la gana. Así nomás. ¿No? No va a volver así nomás. Yo estoy segura que aquí va a estallar una tremenda bomba. ¿Aló? ¿Juan Pedro? Sí, señora. Sí, todos los papeles están listos y están firmados. ¿No se darán cuenta que las fechas no corresponden? No. Los he ordenado para que correspondan según las fechas. Además, ella ha firmado los papeles y no se ha dado cuenta de nada. Perfecto. Todas las pruebas la acusan. Johnny ya descubrió el problema. Hemos convocado a junta de directorio. La estamos esperando junto con Don Honorio. Allá vamos. Bien. Quiero los pasajes y el dinero que me prometió. Muy bien. Gracias. Lo siento, Alejandra. Tenía que hacerlo. Eras tú o yo. Ya voy. Buenos días. Buenos días. Tenemos problemas. Han convocado a directorio. Tenemos que ir. Antes tengo que hablar contigo. Sí, hablamos. Camino a la oficina. No. Esto no puede esperar, Fernando. ¿Qué pasa? Renuncio. ¿De qué estás hablando? Tuve un problema con Don Honorio y no me puedo quedar, Fernando, aquí.